Y ahora estamos de vuelta en Punto Económico. Nos acompaña el señor Sergio Valencoso, el expresidente ejecutivo de Acceso Crediticio. Y vamos a hablar sobre microfinanzas para el sector de taxi. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a Punto Económico. Gracias. Señor Valencoso, cuéntenme un poquito. Ustedes han comenzado a especializarse en un mercado donde, digamos, han habido algunas formas de financiamiento indirecto a veces. Y es un poco complicado porque, obviamente, no hay una boleta de pago, no hay, digamos, detrás un recibo por horarios. Es un mercado bastante informal que recién se está reorganizando. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo poder dar financiamiento a este mercado de taxistas? A ver, probablemente lo más importante es que no se puede hacer según el modelo tradicional de microfinanzas. El modelo tradicional de microfinanzas sirve para financiar empresas que ya están funcionando. Pero cuando vas a financiar a un taxista que normalmente alquila el carro para poder hacer el taxista, pero que ha ahorrado su cuota inicial y quiere introducirse como microempresario en el sector transporte, lo que se va a financiar es un proyecto. El modelo tradicional de microfinanzas no financia proyectos. Entonces, hay que definir todo un modelo de trabajo nuevo que te permita financiar este tipo de proyectos de taxista, o no solamente de taxista, también de transporte de carga, o sea, taxista de carga o de otro tipo de transporte. De acuerdo. ¿Y cómo el taxista, digamos, qué necesita el taxista brindar como información para que dentro de este modelo él pueda ser aceptado y finalmente obtenga este financiamiento? La política de crédito no es muy restrictiva. Lo que se pide es que la persona que trata de acceder a este crédito pueda demostrar experiencia positiva haciendo de taxista. Lo que pedimos es para poder financiar a un taxista para comprarse su propio taxi, que sí haya tenido experiencia como taxista. Después hay unos requisitos de que no esté mal en el sistema financiero, etc. Idealmente que la casa sea propia, no porque se vaya a hipotecar la casa y nada parecido, sino para tener una referencia de dónde está esa persona. Porque como los créditos son a un plazo más o menos largo, cuatro o cinco años, la empresa financiera tiene que tener alguna mínima certeza de que va a poder encontrar al titular en su casa. Ahora, el tema de financiamiento básicamente es para comprarse el auto, el vehículo, con el cual van a hacer el trabajo. Pero hablando de Lima, la última reglamentación que ha salido de la municipalidad habla de que hay aproximadamente alrededor de 115.000 taxis en Lima registrados, formalmente ahora bajo este nuevo esquema del CETAME. Y además habla de que, bueno, se dijo en el reglamento que iban a haber 120 días en donde la municipalidad iba a limitar el acceso a nuevos vehículos dentro de este esquema de taxi. Y al parecer esto se va a extender, digamos, no sé si al infinito, eso no se sabe todavía. Eso, digamos, la municipalidad lo va a tener que decir una vez que haga el estudio de demanda. Pero si es que ya hay 115.000 taxis formales en Lima que se han inscrito, y probablemente sea un poco más porque entiendo que están haciendo procesamiento de la gente que se quedó, ¿cómo financiar nuevos taxis si es que estos nuevos taxis no van a poder entrar a obtener su CETAME? Vamos a ver, los taxis que nosotros financiamos son en su inmensa mayoría reposición de taxis que ya tienen que salir por antigüedad. El parque automotor es muy antiguo en Lima y especialmente en los taxis. Entonces, normalmente para financiar un taxi nosotros solicitamos al titular que va a pedir el crédito que sí tenga el CETAME como chofer y que transmite el CETAME para el auto. En ese sentido, vamos a ver, no es que se esté presionando para que aumente ese volumen, porque ese volumen es el que define la municipalidad de Lima. Nosotros de momento estamos financiando lo que sería la reposición para la salida de los taxis antiguos. Que hay bastante, hay un montón. Un montón. Hay un montón de taxis. Es decir, se calcula más o menos que en los próximos... A ver, hay como 115.000, 120.000 taxis registrados, pero hay como unos 90.000 o 100.000 informales, por decirlo de alguna manera. De esos 225.000, hay como 135.000 que de aquí al 2020, según la reglamentación actual, tendrían que salir de circulación. Entonces, eso es una renovación muy importante dentro del mercado. Otro tema que venimos con la regulación, y ahí no sé qué esquema, en general, el mercado de financiamiento va a dar, es para las empresas. Porque entiendo que, según el reglamento de taxis, lo que se les ha pedido ahora a las empresas es que las empresas, si antes todo el mundo era afiliado, probablemente vaya hacia un esquema de las empresas ser propietarias. Con lo cual, se entiende, y el reglamento habla así, de que van a tener que haber, digamos, agentes en el mercado financiero que otorguen el leasing operativo financiero a las empresas de taxi para que obtengan sus propios vehículos. Claro. Totalmente de acuerdo. Pero ese mercado financiero probablemente va a ser atendido por otro tipo de institución financiera diferente a los otros. Nosotros nos especializamos en el autoempleado, en el microempresario, en su mínima expresión. Una empresa de taxis que probablemente tenga, no sé, 50 taxis propios y tenga 100 o 150 taxis afiliados, es sujeto de crédito para ir a la banca tradicional y pedir un crédito para comprar los otros taxis. También es posible que se puedan hacer algún tipo de convenio entre los taxistas que ya están afiliados y la empresa. No está muy claro cuál es el camino que se va a seguir para formalizar esa parte de los taxis afiliados. De acuerdo. Ahora, había, digamos, en el mercado hubo algunos problemas y hubo algunos reclamos de los taxistas con respecto a algunos financiamientos que incluían una serie de otras cosas fuera de, digamos, que se pagaba en la cuota no solamente la tasa de interés, sino adicionalmente se pagaba en la cuota una serie de otras cosas. Inclusive había la figura de un gestor que era probablemente una asociación o alguien en el medio que avalaba, pero en realidad nunca avalaba formalmente y al final los taxistas se sentían estafados porque terminaban probablemente con un vehículo pagando muchísimo más por todos los costos adicionales fuera el financiamiento. Puede haber sido el financiamiento barato, pero todos esos costos adicionales aumentaban el costo. ¿Esto es lo que se va a seguir viendo en el mercado? Me imagino que no. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad no, porque las empresas que normalmente habían implementado el financiamiento con ese modelo de trabajo actualmente no están financiando. Nosotros desde que salimos con un modelo sin ninguno de esos costos adicionales excepto lo que sería el SOAT o el seguimiento por GPS que es necesario o el seguro. Es decir, otros gastos que van fuera del financiamiento. Pero no esas comisiones y esos gastos de gestión o de seguimiento. Yo dudo... La experiencia ha sido mala con ese modelo que mencionas. Yo dudo que haya más empresas financieras que sigan con ese modelo. De acuerdo. Entonces el modelo probablemente al cual se vaya en el mercado de taxi, sobre todo ahora que se está formalizando bajo esta nueva reglamentación, es un esquema donde vaya a haber un financiamiento directo y una gestión directa del riesgo, empresa taxista. Debería... Nuestra opinión es que debería ser así. De acuerdo. Ahora, dentro de este esquema de financiamiento, el GNV ha cumplido un rol fundamental. Básicamente por COFIDE. Porque COFIDE era el ente recaudador del financiamiento a través de... Cada vez que se le echaba el GNV. ¿Esto se va a mantener? ¿Cómo ven ustedes el tema del GNV en los taxis? Sí, sí. Nosotros lo vemos... ...básico para que se siga potenciando la renovación del parque automotor. Puede ser GNV o GLP. El GNV le resulta más económico al taxista por la cantidad de kilómetros que... A pesar del aumento del precio en el GNV. Sí, a pesar de eso. Sí, a pesar de eso. Este... Lo que pasa es que dentro del modelo que mencionabas antes, se le dio un peso demasiado grande a la recaudación a través de COFIGAS. El problema es que si el taxista no hace los kilómetros suficientes durante el día, no consume el suficiente gas, entonces en la recaudación, con el factor de recaudo, no se recauda lo suficiente para la entidad financiera, entonces la entidad financiera tiene que hacer gestión de cobranza. Si la entidad financiera ha confiado de que el 100% de la cuota del crédito se va a recaudar con lo que se recaude a través de la recaudación del GNV, no está preparada para cuando empiezan a entrar en morosidad sus clientes para hacer la gestión. Y entonces se genera un problema mayor. Entonces, lo que hay que tener claro es que la recaudación vía COFIGAS y el ahorro que se produce con la utilización del GNV son fundamentales y muy importantes para conseguir un modelo de financiamiento sostenible. Pero no son las únicas variables que hay que ver. Hay que ver otro tipo de variables también de seguimiento muy específico del taxista. Porque hay dificultades o variables propias de este tipo de crédito que no los encuentras en otro tipo de financiamiento. Entonces, esas tienen que ser integradas al modelo de seguimiento y de financiamiento para que pueda ser sostenible a largo plazo. Y no como ha corrido... Es decir, un taxista se enferma una semana o lo choca y tiene que estar en el tallón una semana en el taxi y se complica toda la vida. El factor de recaudo puede ser de 200%. Es decir, si el taxista pone 10 soles de gas, en el grifo le recaudan 30 soles, 10 por el gas y 20 que va a la entidad financiera para ir amortizando la cuota. Pero si el taxista se enferma una semana y él tiene un taxi con un factor de recaudo de 200%, si lo quiere alquilar a un compañero para tener ese ingreso, para poder hacer frente a la cuota y también tener ingresos propios, es mucho más difícil de alquilar ese taxi porque tiene el factor de recaudo y entonces el otro cuando va a pagar... El compañero le dirá, oye, pero yo voy a tener que ponerle y cómo es. Entonces, es más complicado de alquilar. Por ponerte un ejemplo. Entonces, hay mecanismos en los que se puede reducir el factor de recaudo si el taxista ha demostrado un buen historial de pago, con lo cual se facilita al taxista que pueda alquilar el carro de una manera mucho más fácil cuando él no lo puede trabajar. O, por ejemplo, también la entidad financiera puede tener una serie de carros en stock para cuando un cliente choca el auto y lo tiene que meter 15 días en el taller, le puede alquilar un carro a un monto reducido que le permite mantenerse al día con la cuota y generar algo de ingresos para él. Hay toda una serie de mecanismos para reforzar ese tipo de créditos que son muy especializados y que las empresas de microfinanzas tradicionales tienen dificultades para implementar. Claro, pero lo importante, digamos, lo interesante es que las empresas de financiamiento comiencen a ser, digamos, más creativas y generar nuevos productos para nichos de mercado como el nicho de los taxistas. Y ahí, bueno, definitivamente felicitaciones también a ustedes por tratar de generar nuevos productos y en general, o sea, todas las empresas de financiamiento deberían estar también buscando cómo atender este mercado que, lamentablemente, no puede tener una boleta, una factura, pero es importante atender. Señor Belencoso, muchas gracias por venir a Punto Económico. Ya saben, los taxistas tienen una forma más de financiamiento a través de acceso crediticio, que es una etpyme que la pueden encontrar también en la página web de la sbsbw.sbs.com.gov.p. La gente que quiere información sobre el programa de hoy día puede entrar al Facebook de Punto Económico, que es tvperu.económico. Eso es todo, amigos, por el día de hoy. Nos vemos y el día de mañana los acompañará David Rivera. Cuídense. Chau, chau. Chau.